continuando con nuestra visita a las instalaciones del grupo fénix hablamos con santiago díaz el gerente de la empresa gaspar díaz turismo justamente iban a retirar el vehículo de biosafes así que en este momento tan complicado nos cuentan las vivencias y bueno qué significa el sistema biosafes que va a incorporar a sus unidades compartimos con ustedes la nota hola mi nombre es santiago díaz soy el gerente gaspar díaz turismo es una empresa familiar que ya tiene muchos años en el transporte más de 50 la arrancó mi papá y bueno nosotros nos quedó el legado de seguir con la pasión y el compromiso de lo que es el transporte sumado al turismo nosotros estamos ubicados en la zona de monte grande y nuestra mayor clientela es gente de la tercera edad si bien somos del conurbano pero la clientela más fuerte la tenemos en el interior de la provincia de buenos aires es una alegría muy grande poder tener el primer marco polo que llegó al país con la tecnología biosafes fue una propuesta que nos hizo la gente de grupo fénix ariel y leandro y la verdad que que nada fue una muy buena idea y estamos muy satisfechos con el producto la verdad que estamos encantados con el micro y nos toca atravesar una situación muy difícil te digo en mi corta trayectoria como gerente sin duda la más difícil y que yo me acuerde no sé si otra vez hubo una crisis como ésta pero bueno con esperanza estamos apostando al futuro que pronto reactivará con el trabajo veníamos la verdad no nos podíamos quejar teníamos muy buena clientela de hace muchos años muy fiel a nosotros a la empresa y la verdad que este año pintaba para hacer un poquito mejor pero bueno ya todo es de público conocimiento lo que está pasando pero apostamos a que se revierta pronto acerca de la ayuda del gobierno para los choferes y la gente de administración nos otorgaron los atp si hace varios años en el 93 mi papá compró el primer cero kilómetro y fue mercedes y al día de hoy mantenemos tanto el chasis mercedes y en estos últimos años del 2012 para adelante que compramos marco polo y a mi criterio porque es la mejor carrocería y la verdad que tiene unos detalles de terminación y calidad espectaculares y no reneas con nada la compras y te olvidas tiene un buen valor de reventa la verdad que cada vez que publicamos un coche o sabe alguien que lo que lo queremos vender gracias a dios los vendemos pronto por lo que estuve escuchando en países limítrofes y algo de afuera ya me arrancó el turismo así que bueno esperemos que acá no sea la excepción y arranque pronto porque lo necesitamos no sólo nosotros sino todo el sector de turismo y transporte si la verdad que una propuesta excelente espero que nos pueda servir y ayudar para arrancar lo antes posible que es el deseo de todos